Y seguimos con el tema de la salud, el sorpresivo cese de actividades de cerca de 100 médicos. Debido a los salarios atrasados, agravó la crisis del HV. Más de 90 médicos del HV entraron en cese de actividades luego de que no les han resuelto el pago de los meses de sueldo que les adeudan. Nosotros estuvimos entablando un estrecho contacto con la dirección encargada y con el bloque parlamentario del Valle del Cauca, tratando de negociar el flujo de los recursos hacia el hospital y un cambio de fondo, pero no fue posible. Julián Mora, vocero de los médicos generales, aseguró que el hospital está en un limbo administrativo, por lo que no se ha podido llegar a ningún acuerdo. La situación es compleja en este momento porque no hay un director en pie, no hay claridad en los giros de los recursos. La Secretaría de Salud y la Gobernación vienen prometiendo recursos hace seis semanas, pero no ha llegado ninguno. Los especialistas que también entraron en paro aseguran que no pueden laborar porque no tienen seguridad social. El hospital como institución ha tratado de compensar esto de alguna manera, trayendo médicos de las heces, ladera y de otras empresas sociales del Estado, pero no va a ser suficiente. Hasta el momento ningún paciente se encuentra sin atención, pues el hospital los está cubriendo con médicos de planta y residentes de la Universidad del Valle. La Secretaría de Salud